Regicidio. Aaron Dembski, Bowden. Uno. Ella pronunció las palabras con un cuchillo en la mano y una mentira en sus labios. Dime lo que pasó y te dejaré vivir. Aunque no le hubiera dejado nada más, él aún tenía su voz. Ella no le había arrancado la lengua. Ya sabes lo que pasó, le respondió. Él alcanzó a ver lo que quedaba de su rostro en el reflejo del cuchillo. Su sonrisa no era capaz de abrirse paso a través de de aquel desastre de labios partidos y ensangrentadas encías. Ella tenía el rostro cubierto por una máscara de carnaval, que solo permitía que se vieran sus ojos y no parecían humanos. No luches, dijo ella, como si esperara que él realmente la obedeciera. No luches. Ahora parecía una idea divertida. Sus tobillos y muñecas estaban atados entre sí con cables a unas poleas. Parecía que procedían de un tanque de la Guardia Imperial. Se dio cuenta de que posiblemente fueran del suyo. De cualquier manera, no podría liberarse con rapidez. Incluso con su cuchillo en las manos, le tomaría una eternidad cortar esos cables. Su cabeza se hundió nuevamente en el barro y la suciedad. Aunque sus ojos le dolían demasiado como para poder ver con claridad, el cielo se mostró a su dolorida mirada con sus propios moratones. Cerrado y gris, el cielo prometía una tormenta, pero aún podía verse la luna a través de las brechas en la capa de nubes. Se quedó entre los escombros, a sabiendas de que antes de que este lugar fuera una ruina, fue un campo de batalla y antes, un mercado público. Al parecer, era una pequeña trampa para los peregrinos, un lugar donde reliquias e iconos, de dudosa validez, encontraban su camino desde manos sudorosas hacia llagas vendadas, una mísera industria basada en la esperanza, alimentada por el engaño y monedas de cobre. Parpadeó el sudor de sus doloridos ojos y se preguntó dónde estarían sus armas. Daimila se acercó aún más, girando el cuchillo hacia la luz de la luna. ¿Qué pasó en la hora 18 del décimo día? Ella pronunciaba las palabras como si de una leyenda se tratase. La hora 18 del décimo día. La susurraba como si fueran una sagrada fecha de la antigüedad, cuando solo eran unas pocas horas antes. Ya sabes lo que pasó dijo nuevamente. Dímelo repitió, con febril curiosidad, traicionando su necesidad. Su sonrisa se rompió hacia algo más, aumento por sí sola convirtiéndose en una risa. Una risa que le hizo sentirse bien aunque le dolió como el mismo infierno. El sonido fue creado por un pulmón perforado, dañado por las costillas rotas, dejó su cuerpo a través de unos sangrantes labios. Pero aún así, era una sonrisa. Ella utilizó su cuchillo como ya había estado haciéndolo durante más de una hora, garabateando letras de dolor en su torso desnudo. Dime susurró, lo que pasó. Podía oler su propia sangre, intensa sobre el olor de la piedra quemada. Podía verla, gotas rojas que caían pintando su pecho sobre los irregulares cortes. Ya sabes lo que pasó, bruja. Has perdido la guerra. 2. Estaban en un lugar diferente cuando volvió a abrir los ojos. Su cuello protestó con punzadas de dolor mientras miraba hacia un lado y hacia el otro. Las puertas arqueadas, las gárgolas rotas esparcidas por el suelo, los montones de cenizas que marcaban los lugares provenientes de las piras de libros sagrados. Este era el templum imperialis. Bueno, uno de ellos. Un trueno amortiguado traicionó la distante presencia de la artillería. Quien sea que fuera esa bruja, apenas lo había movido de la línea del frente. Tragó saliva, pero era demasiada espesa y sabía a sangre. Apretó los puños mientras probaba los nudos de las ataduras de sus muñecas en la silla. Nada. No cedían, estaban bien apretadas y la propia silla estaba fijada al suelo. No iría a ninguna parte. Deja de luchar la voz le llegó desde atrás. Los pasos resonaron por la pequeña cámara mientras se movía para estar frente a él. No hay ninguna dignidad en ellos. Sus palabras estaban adornadas con un horrible acento. No solo es que ella no fuera de este mundo, es que parecía que apenas había hablado algo de gótico en su vida. ¿Quién eres? Preguntó, remarcando su exigencia con un sangriento escupitajo en las baldosas del suelo. Ella pasó la yema de su dedo a lo largo de la espantosa máscara que cubría su rostro. Soy del pacto sangriento. Esas palabras no significaban nada para él. Desgraciadamente, lo siguiente que hizo significaba mucho. Con una sonrisa detrás de la máscara, ella cogió el arma que llevaba enfundada en la cadera. ¿Tu espada, no? Instintivamente probó otra vez sus ataduras. Trato de no mirar la hoja en sus manos, verla cogida por aquellas manos de siete dedos hizo que su corazón latiera más deprisa. La había preferido cuando ella solo sujetaba un cuchillo. Eso está mejor, sonrió. Es hora de que me digas algunas verdades. No te va a gustar lo que te diga y con acento agudo él le forzó sus palabras a través de la pared de sus apretados dientes. Suelta la espada. Con su mano libre, ella acarició la línea de su mandíbula, un gesto suave, rozando su piel sin afeitar, sin arañarlo. Sus uñas tenían manchas de sangre bajo las crecientes medias lunas de sus uñas, pero eran viejas, de anteriores imposiciones de dolor. Su captora respiró profundamente, inhalando el olor de la reciente batalla y los libros quemados. ¿Quieres la espada? susurró. ¿Quieres ver el color de mi sangre mientras caigo muerta sobre el suelo? Él no contestó. Con la mano libre, ella bajó la máscara negra que cubría la mitad de su cara. Era una máscara de carnaval, perversamente parodiada y realizada en hierro opaco, con la nariz ganchuda de una bruja y un mentón curvado. El rostro revelado era hermoso y horrendo, todo a la vez. Tú eres uno de los Argentum se lamió lentamente sus negros labios, como si estuviera degustando la palabra. Incluso su sonrisa estaba corrompida. Su cara era un lienzo de meticulosas cicatrices infligidas por la mano de un loco. Él se rió otra vez, aunque la sed hizo que sonara rasposa e irregular. ¿Qué es lo divertido? preguntó ella, con tono burlón. ¿Crees que no sabemos diferenciar entre los regimientos imperiales? Se la regaló él, inclinó la cabeza siguiendo la mirada de ella, hacia la charretera de su hombro, donde el cráneo coronado por laurel del señor de la guerra estaba representado en un minucioso grabado, golpeó sus brazaletes de plata contra el respaldo de la silla en la que estaba sentado. Llevaba el mismo sello grabado en cada uno de ellos, a imitación de la armadura del señor de la guerra. Si hubiera podido, la habría pegado un tiro en un ojo con su fusil infierno, suponiendo que aún estuvieran en una sola pieza, adornado con el aquila de plata a cada lado de la culata. Tal vez me visto así porque afuera hace frío dijo. Toda esta plata me mantiene caliente. Ella le sonrió, como si estuviera tratando con un niño mimado. Eres uno de los argentumno le gustó como ella articulaba la palabra, como si estuviera alimentándose con ella. La estirpe de plata. Él tragó saliva y algo húmedo sonó en su garganta. Los elegidos del señor de la guerra. ¡Qué orgulloso debes estar! No dignificó eso con una respuesta. Me vas a decir lo que quiero saber, insistió con señorial cortesía. Nunca en la vida. Bellas palabras, pero mal pronunciadas, frenadas por su espesa y sanguinolenta saliva. Trono, deseó que ella nunca hubiera cogido su espada. El dolor de verla en sus manos iba más allá de una simple cuestión de orgullo personal, incluso más allá del honor del regimiento. Sabemos de las costumbres de los estirpe de platadijo y su voz se hizo aún más suave acompañada por el siseo de sus dedos, profanando el acero sagrado. Perder tu arma es traicionar al mismo señor de la guerra, ¿no es así? Conlleva el castigo más duro. No espera una respuesta, en su lugar sacó la espada de su vaina. El acero cantó en al aire cuando la hoja salió libre. Él hizo una mueca e inmediatamente se odió por ello. Esto te duele, dijo ella, no era una pregunta porque la respuesta estaba muy clara. ¿Te duele ver tu espada en manos del enemigo, no es así? Nuevamente sus palabras fueron entorpecidas por el agotamiento y su boca sangrante. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Mientras él hablaba, ella giró la espada entre sus manos, en busca del algo. Allí, grabado en la empuñadura, había un águila imperial de oro blanco. Sonrió a su cautivo, y escupió en el sagrado símbolo del dios emperador. Su escupitajo colgó de la espada y luego goteó en el sucio. Suelo. Sus ojos se cerraron y se lo imagino, sus manos deslizándose por el oscuro pelo de ella, doblando sus dedos para acunar su cráneo mientras sus pulgares se hundían en sus ojos entrecerrados. Sus gritos serían una maravillosa música. Mírame le ordenó. Aquí. Eso está mejor. Ella se acercó aún más. Un solo golpe bastaría, pensó él. Un golpe bien colocado. Te mataré prometió a punto de que brotasen sus lágrimas. En nombre de mi señor de la guerra, juro que te mataré, bruja. Tu señor de la guerra. Ella lanzó a un lado la espada, sin el menor cuidado. Cayó sobre el suelo con un ruidoso estrepito metálico. Su señor de la guerra, ahora no es más que mierda de cuervo. Está tan muerto como tu emperador, una fiesta para los carroñeros. Ahora dime lo que pasó. Otra vez con eso. Ya sabes lo que pasó, dijo. Todo el mundo lo sabe. Dime lo que vistes. Ella se acercó un paso más, el cuchillo nuevamente en su mano. No la había visto sacarlo. Eres uno de la estirpe. Tú estabas allí, así que dime lo que vistes. Un golpe. Solo uno. Ahora que ella estaba lo suficientemente cerca. La punta del cuchillo besó la línea de su mandíbula, acariciándola en toda su longitud, arañando suavemente, sin cortar la piel manchada de barro. Mientras la hoja acariciaba sus labios, ella volvió a sonreír. Dime lo que pasó o tendrás una muerte muy dolorosa. Tú no quieres saber lo que pasó. Lo único que quieres saber es cómo murió. Ella temblaba. No pudo disimularlo. El cuchillo pinchó la mejilla, en un lapsus de pérdida de control y cayeron las lágrimas, una por la izquierda, otra por la derecha, casi al unísono mientras sus pestañas se agitaban. Ella tuvo que humedecer sus labios para hablar, cosa que hizo con una lengua negra. ¿Cómo murió? Por un traicionero momento, se dio cuenta de que ella era hermosa. Pálida, venenosa y corrupta. Pero hermosa. El cadáver de una diosa. Su aliento empañó la hoja del pulido cuchillo. Él murió primero. Y matamos a todos los que vinieron a por su cuerpo. No había necesidad de mentir cuando la verdad era más que suficiente para hacerla daño. Vi morir a tu rey y disparé a cada bastardo lloroso que vino a reclamar su cadáver. No era mi rey. Mis señores Gaur, soy del pacto sangriento. Sin embargo, Natsibar era el mejor de nosotros. Ahora, el imperial capturado sonrió, es una mierda de cuervo. El cuchillo bajó al aflojarse la mano que le sujetaba. Ella no trató de ocultar las lágrimas derramadas. Dime lo que pasó, dijo de nuevo. Dime cómo murió el arconte. Sus ojos se encontraron. Los suyos eran humanos, con los iris de color avellana. Los de ella habían dejado de ser humanos hacia ya muchos años, estaban mutados, rasgados de la misma manera que los ojos de una serpiente, divididos por una solo franja negra, tan repugnantes como cautivadores. Con sus espinillas atadas juntas, había una posibilidad de que pudiera clavar una patada hacia arriba, en la garganta, aplastando su tráquea y dañando su laringe. Por lo menos quedaría aturdida y en silencio, impidiendo que pidiera ayuda. A lo más, moriría del trauma del impacto, o asfixiada poco después. Un golpe. Una oportunidad. Podía verlo, oírlo, sentirlo. Pero quizá fallaría. Tal vez sus botas impactaran contra la barbilla, encontrándose y partiendo su quijada, con un seco y enfermizo chasquido. Su hermoso rostro se estropearía cuando se partiera su cuello y en lugar de levantarse para huir, caería como una marioneta con los hilos rotos. Una oportunidad. Su guardia había bajado, pero, no lo suficiente. El riesgo no merecía la pena. Aún no, tómate tu tiempo. 3. Su empleo era el de sargento mayor. Su regimiento era el argentum, también conocidos como el estirpe de plata, los elegidos del señor de la guerra. Y en las listas del monitorum, figuraba como el segundo regimiento, uscals de Culan, los guardaespaldas asignados al mismísimo Slaido. Llevaba las mismas sombreras plateadas y abambrazos ornamentados que el señor de la guerra, su uniforme era una copia, algo menos lujosa, de las galas de Slaido. Atado a uno de sus muslos llevaba un estuche con una copia del pergamino del edicto de la septingentésima quincuagésima quinta cruzada, emitido por los altos señores de Terra, la concesión del permiso para que las fuerzas imperiales declararan una cruzada para retomar los mundos de Zabat. En su cinto llevaba una copia impresa encuadernada en cuero del Tratado sobre la Naturaleza de la Guerra de Lectura Obligatoria para los Candidatos a Oficiales, el trabajo fundamental nacido de la pluma del mismo Lord Militante Slaido, escrito décadas antes de su ascensión a Señor de la Guerra. Slaido conocía su nombre y así se dirigía a él. La larga familiaridad había comenzado a erosionar la frontera entre el oficial y los soldados que le servían. Comadius el Señor de la Guerra siempre hablaba en un tono brusco. Aún siguiendo mis pasos, muchacho, ¿todavía mantienes el ritmo de este viejo perro de guerra? Comadius Riland, sargento mayor, ya no estaba junto al Señor de la Guerra, pero aún respiraba. Y tenía la intención de que siguiera siendo así. Tómate tu tiempo, pensó. Así que dijo. Te lo diré. Y eso fue precisamente lo que hizo. Cuatro. He soñado muchas veces con esto, pero ni en mis peores pesadillas pensé que presenciaría todo esto. Slaido, Señor de la Guerra de la Cruzada en los mundos de Zabat. La historia diría que Valhaut ardió ese mes. Por una vez, estas palabras fueron dichas sin intención de realizar un símil poético o de dramatizar los acontecimientos en las páginas de los archivos imperiales. Día y noche, tierra y cielo, todo Valhaut ardió. Valprime y la colmena de Boruna, la ciudad de Saebes y los llanos occidentales, las islas Tark y el Valle de la Ascensión. Cada lugar estratégico de Valhaut soportó el castigo del bombardeo orbital, los cielos ardieron, encendidos por la ira del Señor de la Guerra. Valopolis, la capital, murió en el corazón de esas llamas. A través de los cielos ardientes, grandes transportes de asalto cortaron la cubierta de las nubes de ceniza deslizándose hacia tierra. Eran enormes, cubiertos por pesado blindaje y en su interior llevaban legiones de soldados de la guardia, todos deseando tocar el suelo y descargar a los soldados para la última batalla. En los años siguientes, cuando Valopolis se convirtió en una ciudad santuario, un monumento a los billones de muertos en el curso de la cruzada, los memoriales más destacados de la cruzada pintarían un glorioso cuadro de esta invasión. Diez días, de victoria en victoria. Diez días, de imparable avance imperial en territorio del archi, enemigo. Los restos de la aniquilada flota del Arconte llovían sobre el mundo de abajo, cada trozo de nave que caía levantaba vítores entre los imperiales que lo contemplaban. Sin la capacidad de huir de la superficie del planeta, los líderes enemigos se atrincheraron dentro de sus fortalezas, interponiendo legiones de leales seguidores entre ellos y las fuerzas de desembarco de Slydo. Al caer la noche del noveno día, Slydo condujo sus ensangrentadas fuerzas por el corazón de Valopolis con el celo de un cruzado. Su ejército sitió el mismo palacio alto, regimiento tras regimiento marchando por el paramo en el que Valopolis se había convertido. Cada registro de la gran victoria describiría esto con insoportable y prolijo detalle, porque solo faltaban unas horas para la muerte de Slydo. Comparativamente, solo unos pocos registros recordarían el rostro del señor de la guerra, en la mañana que se encontró con su destino. 5. Se le ve cansado, señor. Ante esa observación, el anciano se rascó la barba con unos dedos ennegrecidos por el hollín. Sus uñas estaban sucias, llenas de tierra y su barba, una vez de un rojo salvaje, era de color gris, salpicada por manchas de un rojizo desvaído. El anciano obligó a sus labios llenos de cicatrices a formar algo parecido a una sonrisa. Parecía que su barba había sido cortada por una cuchillada formando una risa. Estoy cansado, muchacho. Es lo que pasa cuando uno se hace viejo volvió la mirada hacia el quemado horizonte, al paisaje urbano en ruinas de La otrora Gran Balopolis. A través de la devastación vio rodar una horda de escarabajos de hierro, tanques Le Man Ross y de todos los tipos, junto a plataformas de armas Basilisk. Los muros del Palacio Alto se habían agrietado y desmoronado ante el ataque de las compañías de tanques de asedio. Hasta el aire sabía a ceniza y a humo de los motores. Ya no falta mucho dijo y cerró los ojos, sin saber si lo que escuchaba eran los latidos de su corazón o el resonar de las armas lejanas. Debería descansar mientras pueda, señor de la guerra. Slido resopló. Aún no estoy dispuesto a suspender la cacería. ¿Y tú, Camodus? ¿Crees que todavía puedes mantener el ritmo de este viejo perro de la guerra? El sargento respondió con una muda sonrisa. 6. Cuando los muros del Palacio se derrumbaron, los vítores imperiales acompañaron su final. Desde su punto de observación, en el borde occidental, el señor de la guerra exhaló un tembloroso suspiro. A su alrededor, el Argentún permanecían orgullosamente en pie, con los fusiles infierno preparados y los oficiales intercambiado las últimas ordenes con sus hombres. ¿Ves eso? dijo el anciano. La pregunta estaba dirigida a todos en general y a nadie en particular, el anciano sonreía mientras hablaba. Mira cómo huye esa marea de piojosos por las grietas de la muralla. Camodus miró, entrecerrando sus ojos a través de su visor. Maltratados transportes de personal, tanques quemados, escuadrones destrozados de hombres con las armaduras mal colocadas. Todos huyendo por las grietas que habían abierto las armas imperiales en los muros del palacio. Esos soldados del archi, enemigos se estaban retirando por última vez, para ir a luchar junto a su arconte. He oído que las ratas siempre huyen de un barco que se hundé la sonrisa del anciano era como una cicatriz. Pero estos roedores están yendo hacia él. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada envainada mientras observaba el agrietado palacio que ardía ante él, sus almenas de blanca piedra derrumbándose y cayendo, exhalando nubes de polvo mientras morían. Alrededor de las inmensas paredes, los muertos reposaban por millares, una hedionda alfombra de carne y sangre, solo interrumpida por los cementerios de tanques destruidos. Slido finalmente apartó la mirada, cuando de repente, sus ojos comenzaron a escocerle. —¿Qué le pasa, señor? —preguntó uno de sus hombres. Tal valentía al viejo casi se echó a reír. —Tal sacrificio. Escúcheme bien y recuerde mis palabras. Ningún registro, ni narración, hará justicia a lo que ha sucedido aquí durante estos días. Valhaut se convertirá en un monumento conmemorativo tras la victoria por la que hemos sangrado. Slido contempló las calles de la ciudad arrasada y los cuerpos que las cubrían. No había otro lugar al que mirar. Los cielos ardían. La ciudad estaba arrasada. Los muertos, estaban por todas partes. ¿Y en qué otra cosa podría convertirse? Habíamos remodelado este mundo, dejándolo como una inmensa tumba. Cada uno de los argentum que escuchó estas palabras también oyó cuando como se quebraba la voz de su señor por la emoción, audible pese al murmullo de la distante artillería junto con los ruidosos motores de los cercanos y ociosos transportes de tropas, decorados con las insignias de plata del regimiento. Carrón, el encargado de las comunicaciones de la escuadra, se acercó con el receptor en la mano. La voluminosa mochila con el emisor, receptor box a su espada, zumbaba en la ligera lluvia. Señor de la guerra Carrón ofreció el receptor al viejo. Es el coronel Helmut, del regimiento Pragar. Slaydo tomó el receptor. Los hombres sonrieron ante su horrible hábito, aclararse la garganta ruidosamente mientras su boca estaba junto al micrófono del box. Slaydo dijo, una vez que escupió una flema llena de hollín en el suelo. Aquí Helmut la voz sonaba ronca por las interferencias en la frecuencia. Las murallas están cayendo como piezas en un tablero de regicida. Estamos listos, señor de la guerra. Es la hora. Este día tomaremos Valhaut. Slaydo no respondió. Sus callosos dedos acariciaron la empuñadura de su espada, aún envainada en su cadera, se quedó mirando las ruinas la ciudad convertida en una fosa común para sus soldados. ¿Señor de la guerra? Estoy aquí, coronel. El palacio será nuestro, señor, pero nos costará unos cuantos miles de muertos más. Slaydo sacó su espada por primera vez en cuatro horas. El oro brilló cuando atrapó la poca luz que se filtraba a través del cielo, ahogado por el humo. Que comience con la mía, dijo el señor de la guerra y colgó el receptor sin esperar respuesta. Su espada cayó de golpe, dando así la orden de avanzar. Tras un breve respiro, el argentún regresaba a la guerra. 7. Camodus no era un mal conductor, pero tampoco era especialmente bueno. Bellizzi, el anterior conductor de la escuadra, había sido alcanzado el día anterior en el cuello, un francotirador con una puntería verdaderamente diabólica le había alcanzado a través del bloque de visión frontal del Kimira. Camodus y otros tres, habían enterrado el cuerpo mientras que el resto del grupo hizo lo que pudo para limpiar el interior del vehículo. Parecía que Bellizzi tenía mucha sangre, lo que no era raro en un hombre tan grande como él. Lamentablemente, al final, la tuvo en el lado equivocado de su piel. Detrás del asiento del conductor, una escalera daba acceso a la torreta. El viejo se pudo allí de pie, mirando desde la escotilla abierta con ojos cansados. Sus hombres le habían comentado muchas veces anteriormente que así se convertía a sí mismo en un blanco fácil. El viejo siempre respondía de la misma manera. Este tanque está adornado con banderas, decorado con marcas de honor y es tan plateado como la sonriente cara de la luna. Si el enemigo quiere verme muerto, ya saben dónde disparar. Era difícil discutir contra eso. Camodus condujo el Kimira tras un montón de escombros. Algo de metal raspó el vientre del carro produciendo un chirrido nauseabundo. No me preguntéis, dijo Camodus a los demás, porque no lo sé. El anciano se inclinó hacia abajo, el interior tenía un leve olor a sudor. Eran restos, dijo, un Le Man Ross. Uno, del enemigo. Camodus rodaba con su Kimira a través de los jardines del palacio, las orugas del blindado crujiendo sobre las ruinas. Lo que anteriormente había sido un inmenso jardín botánico se extendía en todas direcciones, quemado y marchito. Las agrietadas almenas del palacio estaban delante de ellos mientras que a su alrededor avanzaba una marea de transportes de tropas imperiales. Un proyectil resonó contra el casco, todos los hombres se pusieron tensos. Estamos dentro de su alcance, dijo Yael desde la parte posterior. Gracias, genio contestó uno de los otros. Ese proyectil fue el primero de muchos. Los demás comenzaron a llegar momentos después, convirtiéndose en una feroz granizada. La escotilla de la torreta se cerró de golpe y el viejo bajó la escalerilla con una carcajada. Somos los primeros en entrar. Hijos míos, el anciano sonrió mientras cargaba su pistola láser. Vamos a terminarlo. Vamos a ganar esta guerra. Camodus se echó a reír, aún estando bajo el fuego. Es bueno tenerle de vuelta, señor. Los ojos del viejo brillaban. Él está cerca, muchacho. Lo puedo oler. Ocho. Los chimeras patinaron hasta detenerse, removiendo el suelo del jardín bajo sus orugas. Las rampas cayeron. Los hombres corrieron desde los maltratados y chamuscados cascos de sus transportes, buscando cobertura tras las estatuas y adornos de piedra del jardín botánico. Abrirse paso a través de las murallas exteriores había sido bastante sencillo. Ahora llegaba la verdadera prueba, la lucha cámara por cámara, pasillo por pasillo, hasta el corazón del palacio. Era hora de abandonar los vehículos blindados. Camodus estaba encorvado, acubierto tras la estatua de un ángel, cuando el rostro de la figura salió disparado. Treinta metros detrás, Sukimi resaltó por los aires y volcó, justo antes de que su oruga izquierda estallara junto con la mitad del casco. La metralla llovió a su alrededor, chocando contra los ángeles ya destrozados y partiendo varios más. Más cohetes salieron desde los balcones y las ventanas de las ventanas superiores, infligiendo un castigo similar a los carros de la Guardia Imperial agrupados en el jardín. Una de las banderas del Señor de la Guerra, blasonada con su emblema personal, un cráneo laureado, flameó por los aires hasta posarse sobre la cabeza de un ángel cercano, ocultando su rostro como un sudario. Camodus no encontró esta comparación como algo especialmente estimulante. Junto a él, medio jadeando, medio riendo, ya él apretaba su fusil infierno contra su pecho. —Voy a extrañar nuestro blindado —dijo. Camodus ignoró el débil intento de humor. —He contado siete emplazamientos en los balcones. Solo el emperador sabe cuántos de esos bastardos están allí, agachados tras las ventanas. —Llegué a veinte antes de que fuera demasiado peligroso seguir buscando. —Debería haber contado más rápido, sargento. —Muy gracioso Camodus apretó su abambrazo. —La solicitud de apoyo aéreo a los vulture va a ser algo así como una meada contra el viento, ¿no le parece? Contra una tormenta más bien ya él levantó la cabeza y colocó su fusil entre las alas de piedra del ángel. —No creo que los salvadores del cielo vengan a arruinarnos nuestra diversión en un buen rato. Camodus se encorvó aún más cuando un proyectil sólido agrietó el hombro del ángel. Parpadeó, apartando el polvo de piedra de sus ojos. —Así no vamos a ninguna parte. —¿Dónde está Carrón? —preguntó. Ya él disparó. Su fusil infierno se quejó durante el medio segundo que tardó en activarse y lanzó una silbante lanza de energía hacia arriba. Ambos hombres oyeron el grito de uno de los soldados enemigos vestidos de rojo cuando fue derribado de una de las ventanas del palacio. El grito de pánico terminó con un golpe húmedo. Algo que una vez fue humano estaba manchando las baldosas de piedra. Ya él se rió. Pero, este ya no vuelve a la granja de su madre. Kamodu seguía explorando, llevando sus ojos a ras de suelo. —¿Te pregunté, dónde está Carrón? —Ni idea, sargento. —No, espere, ahí está. Justo detrás del primarca. El primarca era una estatua de una figura con túnica, se elevaba por encima de todas las demás y representaba a uno de los benditos hijos del emperador. En sus buenos tiempos, habría sido, sin duda, una hermosa pieza. Las atrocidades que había padecido durante semanas en manos del Archie, enemigo habían dejado su huella. Ahora la faltaba uno de los brazos, le habían machacado la cara a martillazos y frescas cicatrices de bala aprecian en la pétrea carne a cada momento. Varios sargentum la estaban utilizando como cobertura, lo que atraía hacia ella una interminable lluvia de fuego procedente de las ventanas. Carrón estaba agachado a un lado del pedestal de la estatua, disparando su pistola láser hacia las paredes del palacio. —Ya lo veo —dijo Kamodus. —No es buen lugar para esconderse. —No, para nada —confirmo ya él. Carrón se levantó para efectuar otro disparo. Inmediatamente fue alcanzado por tres francotiradores por separado. El primer disparo fue suficientemente bueno para matarlo en el acto, la parte posterior de su cabeza reventó incluso antes de que su cuello se rompiera al ir bruscamente hacia atrás. Carrón se derrumbó como un saco sin siquiera una contracción. Muerto a los pies de Rogaldón —comentó ya él. —Es un honor que muy pocos pueden reclamar. Kamodus añadió su fuego al de ya él, disparando hacia las ventanas. —Ese es Guilliman —dijo. Otro cuerpo cayó desde lo alto efectuando un giro mortal antes de estrellarse contra el suelo. —¿Cómo sabes que es Guilliman? Se cubrieron ante la previsible represalia enemiga. Una lluvia de proyectiles sólidos cayó a su alrededor, desfigurando aún más a su angelical protector. Ya él y Kamodus se agacharon, aprovechando el respiro para recargar sus armas. —¿Estás ciego? No ves que sostiene un libro en su mano. Ya él recargó el primero y abrió nuevamente fuego hacia donde habían salido los últimos disparos del enemigo. —¿Y? Estoy seguro de que Rogaldón también sabía leer, Sargento. Es el libro sagrado de los Astartes. Trono, qué idiota eres. En el que están todas sus leyes. Si tú lo dices ya él no dejo de disparar. Siempre he odiado las clases de mitología. Otro miembro de su escuadra llegó agachado, sin aliento por la carrera, para esconderse junto a ellos. Groner los saludaron ambos. Se le veía tan cansado como se sentía Kamodus, con la cara pálida y los ojos hundidos. Cuando recargó, lo hizo con manos torpes. —Mierda, ¿por qué estáis tan contentos? —Nací, ya así de contento respondió ya él, sin dejar de disparar hacia los balcones. Kamodus respondió con otra pregunta. —¿Estás cansado, Groner? —Ha sido una semana muy larga, Sargento. Groner forzó una sonrisa en un rostro arrugado por la madurez, demasiadas escapadas por los pelos y todo un infierno de deuda de sueño. Sin embargo, todo terminara pronto. Incluso el viejo lo dice. Kamodus asintió. El viejo sabía bien lo que decía. El apoyo aéreo de los Vulture llegó casi dos horas más tarde y aniquiló el grupo de fortificaciones Gorsil, en la cara occidental, con fuego de Volters pesados y el lanzamiento de cohetes. El Argentum había estado todo el tiempo clavado en el suelo, soportando bajas por los desesperados esfuerzos del Archie, enemigo, sin poder avanzar ni retirarse, lo que supondría un auténtico suicidio. Ese era el precio pagado por los elegidos de Slido, ser los primeros en entrar y los últimos en salir. Cada hombre y cada mujer de uniforme era un veterano soldado de asalto, elegido personalmente por el propio señor de la guerra. Cada soldado se valía por sí mismo, limpiando de enemigos ventanas y paredes, con la implacable potencia de fuego de sus granadas y sus fusiles infierno. Cayeron cuerpos y se destruyeron nidos de ametrallados, pero otros andrajosos enemigos tomaban el lugar de los caídos. La resistencia era alimentada por la guarnición del interior. Los motores turbina de los Volcher rugieron cuando pasaron sobre sus cabezas para descargar todo su poderío de destrucción sobre las almenas fortificadas. El tremendo fuego que caía sobre los Argentum cesó, al ser dirigido contra los cielos para repeler la nueva amenaza. Siete de las cañoneras fueron alcanzadas, sus cascos ardientes cayeron girando, solo para impactar contra las paredes y los techos que estaban atacando. Siguieron sirviendo, incluso en la muerte. Cuando el muro se derrumbó en una avalancha de cadáveres, restos de las cañoneras, escombros y polvo, ya él fue uno de los primeros en correr hacia la brecha. Kamodu se quedó donde estaba, el tiempo suficiente para cerrar los ojos sin vida de Groner. Solo entonces salió corriendo de su cobertura, abriéndose paso a través del devastado jardín botánico, pasando sobre los cuerpos de sus hermanos, hermanas y los retorcidos restos de los que les habían matado. Uno de los cadáveres de los Argentum cubiertos de polvo agarró su bota con una mano ensangrentada. Kamodus cayó de rodillas e hizo girar el cuerpo. No solo no estaba muerto, tampoco era uno de los Argentum. Comadius dijo el viejo, no me dejes aquí. La voz que había gritado órdenes en cientos de batallas, ahora dejaba los agrietados labios de Slaido como un tenso susurro. Con las paredes cayéndose, era difícil ver a través de todo ese polvo. Kamodus limpió el rostro del señor de la guerra con chorritos de agua tibia de su cantimplora. Vio muy poca sangre en el sucio uniforme, pero el áspero silbido de la respiración de Slaido le dijo suficiente. El sargento levantó el pectoral de plata de Slaido y allí estaba un fragmento de roca afilada clavado en el estómago del viejo. Algo accidental, sin duda, un fragmento que rebotó desde el suelo cuando cayeron los muros. Kamodus estaba cogiendo aire para gritar pidiendo en médico cuando una feroz garra sujetó con fuerza su muñeca. No lo haga, susurró el viejo. Piensa en la moral, idiota. Ya estamos dentro. Esto casi ha terminado. Ahora, cierra la boca y venda la herida o tendré que encontrar un nuevo sargento mayor. Kamodus habló mientras obedecía. Tan pronto como el fragmento de roca se suelte, la sangre comenzara a fluir. Su corazón está sometido ya a muchos esfuerzos dijo el sargento. Primero vendrá el trauma, después la pérdida de sangre, luego. El señor de la guerra escupió una flema llena de polvo sobre la hierba, su arrugado rostro era la viva imagen de la impaciencia. Me caes bien, muchacho, pero siempre has hablado demasiado. Ahora aprieta ese vendaje y luego ayúdame a ponerme en pie. Señor, usted necesita un. El desafío de su orden dio fuerza al viejo, el sargento retrocedió cuando el revés de Slido se estrelló contra el costado de su casco. Tengo que terminar la casa, Camodus. Y tú también. Ahora, ponme en pie. Nueve. El tambaleo cansado del señor de la guerra pronto se convirtió en un paso vacilante, a continuación en una cojera sutil, luego en nada más que dientes apretados y un brillo en los ojos. El rencor y el desafío lo impulsaron hacia adelante, allí donde el dolor le hubiera puesto de rodillas. Mejor que cualquiera de los memoriales que en este día aún estaban por venir. Esas horas ejemplificaron la vida de Slido a los ojos de todos los hombres y mujeres que estaban bajo su mando. En su mano llevaba a Liberatus, el sable de poder forjado en plata que le entregaron los altos señores de terra al inicio de la cruzada. Con él, cortaba al enemigo cuando podía llegar a ellos, o lo señalaba con su hoja para apuntar las armas del argentún cuando él no podía alcanzarlos. Los corredores del palacio, los una vez reverentes y a la vez decadentes pasillos habían quedado en un estado repugnante durante la ocupación del arconte. Los imperiales lucharon a través de salas en ruinas que apestaba a orina, grandes pasillos, una vez hogar de grandes obras de arte religioso, utilizados como letrinas por las fuerzas del archi, enemigo y pobladas por los restos de las estatuas que estuvieron allí una vez. La voz de Slido se hizo más fuerte con cada paso que daba. La sangre corría por la hoja curva y sus ojos brillaban, como si estuviera viendo cosas que ninguno de sus hombres llegaba a ver. Despejado Commodus llamó a los siete soldados Sargentum que iban con él. Al otro lado del pasillo que una vez había albergado pinturas, auténticas obras maestras, paisajes de doce mundos, cayó muerto el último soldado enemigo. Buen tiro, Sargentum dijo ya él. Commodus había alcanzado al bastardo con un disparo en la garganta a unos setenta metros. Si hubieras estado haciendo eso todo el tiempo, ya habríamos acabado hace rato. El sargento asintió, dejando a un lado sus acostumbradas bromas. Las escaleras de ahí adelante conducen a las fortificaciones occidentales Palizade dijo Comodus al señor de la guerra. También podríamos dirigirnos hacia el claustro central, atajando por la izquierda, por los pasillos de la servidumbre. Al Palizade ordenó Slaido. Él nos estará buscando a nosotros, al igual que nosotros a él. Ya no puede retirarse. No puede salir de este mundo. Sabe que este es el final. Está C. Al Palizade el señor de la guerra levantó en alto su sable, como si ordenara una carga de la caballería de la antigüedad. Sucederá a cielo abierto. Ella me lo dijo así. Es hora de poner fin a esto. 10. Era la hora dieciocho del décimo día, salieron al Palizade Occidental, un ancho baluarte de un kilómetro de largo repleto de emplazamientos de armas, cuerpos muertos y pasillos derrumbados a lo largo de los muros del palacio. El ataque aéreo se había cobrado aquí su peaje, al igual que los bombardeos de largo alcance de la artillería imperial. La lluvia bajaba como un torrente, el tipo de fría lluvia que pasaba fácilmente a través de la ropa y dejaba en la piel una sensación grasienta. Slido avanzaba a lo largo de las almenas de piedra. Con Liberatus en una de sus manos, el oro finamente grabado a lo largo de la hoja de plata, parpadeó en un bello color ámbar mientras reflejaba las llamas de la ciudad. Los grabados en espiral reflejaban la brillante luz de los incendios, dibujando serpientes de fuego a lo largo del acero. Estaba tan seguro susurró el viejo. Muy, muy seguro. Las tropas de asalto de los Argentum se desplegaron a su alrededor, las baterías de las mochilas con equipos de comunicación y los fusil infierno zumbaban bajo la lluvia. Varias escuadras se les habían unido últimamente en el avance. Camodus permaneció al lado del señor de la guerra. Aquí están todos muertos, señor el sargento mayor mantuvo su voz neutral, enmascarando tanto la decepción como su preocupación. Estaba completamente seguro repitió el anciano. Slido miró hacia la ciudad arrasada y luego a lo largo del baluarte repleto de nidos de armas pesadas destruidas y de soldados enemigos muertos. Ella me dijo todo iba a terminar así, ya sabes. Bajo la lluvia. Camodus lanzó una preocupada mirada hacia sus compañeros. El señor de la guerra se apoyó en un lienzo de pared y respiró tembloroso. Estoy cansado dijo. Y ni te imaginas cuánto me duele. El sargento estaba seguro de que la herida estaba devorando la vida del viejo. Las heridas en el vientre mataban lentamente, pero mataban. El señor de la guerra nunca abandonaría Valhaut con vida, a menos que fuera enviado pronto a una instalación médica y adecuada. ¿Cuáles son sus ordenes, mi señor de la guerra? Pregunto Trejus, sargento de otra escuadra del Argentum. Camodus le despidió con un gesto. De todos modos, Slido no estaba escuchando. La lucha lo había desangrado. Con una mano entumecida, agarró una pequeña reliquia de bronce con la forma de una mujer joven. La estatuilla no era más grande que un dedo pero la apretó con tal fervor que sus nudillos se volvieron blancos. No de esta manera susurreró con acento agudo esas palabras mientras miraba como ardía Balopolis. Los incendios seguían arrasando los puntos de la ciudad que aún seguían en pie, lo suficientemente fuertes para resistir la lluvia. Cerró los ojos y escuchó la lluvia. La hoja de Liberatus silbaba cuando el agua entraba en contacto con la espada de poder. Disparos, dijo Camodus detrás de él. Contacto. Contacto. Alertaron varios de los soldados Argentum. Hay contacto. Al frente. Slido se volvió a tiempo para ver a sus más fieles guardaespaldas levantar sus armas y lanzar todo un flujo de rayos láser murallas abajo. Una furiosa multitud de figuras vestidas con túnicas estaba saliendo desde un arco, dirigiéndose hacia las almenas y devolviendo el fuego con pistolas y fusiles de munición sólida. Tres de los Argentum cayeron al suelo por la primera andanada de los herejes, donde murieron con sus rostros vueltos hacia la aceitosa lluvia. Los otros se apresuraron a cubrirse, donde comenzaron a lanzar una cortina de fuego que destrozó las filas de la multitud. Slido no vio nada de esto. Solo vio una turba de guerreros enemigos vestidos como sacerdotes y devotos en lugar de soldados, guiados por una criatura que, tal vez, una vez hubiera sido humana. Unas fauces desdentadas y ahollantes demasiado abiertas en un rostro desollado hasta el músculo y con la mayor parte del hueso al descubierto. Vio al viejo y gritó, pariendo un centenar de tonos en las ondulaciones de su garganta. ¿Cómo lo vio? No lo sabía. La criatura no tenía ojos visibles en las vacías cuencas de sus tres caras, todas ellas ahollando, gritando viliosas palabras a través de sus cavernosas mandíbulas. Unos dedos con demasiadas articulaciones se agitaban crispados en el aire y hecho a correr realizando unos movimientos desagradables con unas piernas como las de un espantapájaros, parecían demasiado frágiles como para poder sujetarle. Las tres caras siguieron gritando mientras corría a través de la lluvia. Slido sorprendió a sus hombres con el estallido de una estridente y genuina risa. Gritó un juramento al emperador y a su amada Santa Zabat, corriendo hacia el demonio que gritaba sin parar. Señor, gritó Camodus. Señor, el viejo ni siquiera miró hacia atrás. Tras una década de cruzada, con muchos mundos conquistados y miles de millones de vidas perdidas, en la décimo octava hora del décimo día, el señor de la guerra y el arconte finalmente se reunieron. 11. Todos cesaron el fuego. El anciano y la criatura se encontraron entre los dos bandos en conflicto, sus hojas chocaron y saltaron chispas mientras cada uno intentaba cortar al otro. No hubo vacilación, ninguna evaluación del estilo de lucha del rival, el otrora humano y el viejo se lanzaron el uno contra el otro, como viejos y conocidos amantes, sin pensar en nada más que ver finalmente muerto a su némesis. Varios soldados del Argentum, Camodus entre ellos, seguían el duelo a través de las miras de sus armas. Cada uno de ellos ansiaba la oportunidad de obtener un disparo limpio, mientras que la turba de enemigos aullaba y gemía como perros asustados, algunos cantaban, otros lloraba, otros, simplemente, se dejaron llevar por el pánico. Ninguno levantó sus armas, como si el simple hecho de apuntar en dirección a su maestro fuera un gran pecado. Puedo alcanzar al hijo de puta murmuró ya él, mientras seguía al arconte a través de su mira. Te juro que puedo. Camodus estaba seguro de que podría. Pero aún así, no dijo en voz baja, no te arriesgues. ¿Es eso? preguntó uno de los otros soldados. ¿Esa cosa es el arconte? Los imperiales vieron a la criatura despellejada atacando al anciano con una espada que se movía demasiado rápido para desvelar ningún detalle. Sus ropas eran los harapos de un mendigo, revelando un cuerpo esquelético, demacrado ante el viento y la lluvia. Las venas expuestas en sus desolladas extremidades y en sus tres caras estaban hinchadas, en tensión. Pero lo peor de todo era la forma en la que se movía la criatura, con algo de insecto en los extraños movimientos de unas extremidades con demasiadas articulaciones, arremetiendo como una mantis religiosa. El anciano nunca había parecido más vivo. Su edad le obligaba a bloquear los golpes más que a esquivarlos o desviarlos a un lado, el sudor perlaba su sonrojado rostro mientras que el vaho salía por su jadeante boca. Sin embargo, exudaba vitalidad, de una manera en la que ninguno de ellos lo había visto antes de que comenzara la campaña de Valhaut. Por el trono. Y incluso sonreía. La criatura llamada Natsibar lanzó bruscamente su mano de siete dedos hacia la garganta de Slaido, agarrándolo el tiempo suficiente para empujar al viejo y hacerle perder el equilibrio. A continuación, su espada dentada esquivó al liberatus y cortó en el muslo de Slaido, rasgando el plateado blindaje y esparciendo esquirlas del mismo por el suelo. El anciano se encorvó y contraatacó, cambiando su peso a la pierna sana. Cuando redobló sus esfuerzos, la hemorragia no tardó en incrementarse, la sangre escapaba de su cuerpo corriendo a través de su muslo. Le ha alcanzado la arteria femoral dijo Yael suavemente. Mierda, esto va a ser rápido. Mantengan la posición, les gritó Slaido. No pudo ni siquiera dirigirles una mirada, tal era la ferocidad de los ataques del arconte. Soy la voluntad del emperador. Yo soy la espada de su bendita santa. Las chispas iluminaron los rostros del anciano y del monstruo mientras se batían en duelo en medio de sus hombres. Ambas hojas brillaban con un color naranja opaco por el calor, sus crepitantes campos de energía estaban siendo llevados casi al punto del colapso. Calad bayonetas, ordenó Kamodus. Al diablo con todo, no voy a quedarme quieto viéndolo morir. 12. Antes de que los Argentum pudieran siquiera acercarse, Nazibar dejó caer el golpe que pondría fin a la vida del señor de la guerra. Con el aullido de sus tres bocas, la criatura lanzó un golpe con su espada dentada que cortó el costado de Slido. El anciano comenzó a sangrar por la boca, gotas sanguinolentas cayeron desde sus labios, manchando de rojo su uniforme. Matadlo, gritó Kamodus y echó a correr, sosteniendo ante él su fusil infierno con su bayoneta de plata como si fuera una lanza. Nazibar estaba acariciando los rasgos de Slido con sus largos dedos sin unas, rozando los labios del anciano y la mandíbula sin afeitar. Mientras acariciaba al moribundo, un aliento silbante ronroneaba desde sus abiertas fauces. Se volvió para mirar a los Argentum cuando estos cargaron, mirándole sin ver con las vacías cuencas de sus tres caras. Aún no había liberado al anciano de su posesivo y suave agarre. Los fieles corrieron más allá del arconte, rebasándole por ambos lados, gritando y cargando con lanzas hechas con restos del mobiliario, disparando a quemarropa los fusiles robados. Estos patéticos restos eran lo único que quedaba de las otrora poderosas fuerzas del archi, enemigo. Ya él juró cuando la punta de una improvisada lanza, le rajó la mejilla y le arrancó el casco. Mató a su atacante con un disparo en toda la cara y clavó su bayoneta en la garganta del siguiente cultista. Comodus, entró en la refriega, recibió un golpe y escupió uno de sus dientes. Golpeó a izquierda y derecha, lanzando a la escoria cultista al suelo y dejando que sus compañeros les rematasen con sus bayonetas mientras yacían en el suelo. A través del confuso combate cuerpo a cuerpo, logró lanzar una mirada buscando al señor de la guerra. Esa momentánea mirada arrancó una sonrisa de sus labios y un grito que casi era de júbilo. 13. Slido terminó con el abrazo del monstruo cuando sacó su espada del vientre del arconte. Los dedos de la criatura soltaron su rostro mojado por la lluvia, se sacudieron crispados en el aire ante los ojos de Slido. Sus órganos, ennegrecidos por el cáncer, se deslizaron fuera a través del corte en el vientre de Natsibar, cayendo al suelo de piedra en medio de un charco de sangre corrompida. Sus intestinos le siguieron, formando un repugnante montón. Natsibar se lamió sus fauces sin labios, temblando, mientras caía de rodillas. El aliento perfumado por la sangre del anciano llegó hasta las caras del arconte cuando Slido apoyó liberatus en el cuello de la delgada criatura. El acero consagrado besó la pálida y temblorosa carne. Se podían decir muchas cosas, pero el anciano logró solamente decir tres palabras. Por el emperador. La hoja sagrada cayó solo una vez. La carne se separó con viciosa facilidad, liberando un apestoso torrente de sangre negra. Natsibar, gran arconte, cayó al suelo. Su cabeza rodó hacia otro lado, cayendo bajo las botas de sus adoradores. Antes de que el cuerpo acabara de caer, el anciano dejó caer la espada de sus dedos y lanzó un grito hacia el lluvioso cielo. Su grito triunfal fue respondido, pero no por sus hombres. 14. El arconte cayó y sus andrajosos adoradores perdieron sus mentes. Muchos se derrumbaron donde estaban, llorando y gritando, arrancándose sus cabellos y golpeándose en el cuerpo. Estos fueron presa fácil para las armas de los Argentum, murieron de rodillas, uniéndose a su amo en el infierno reservado para la más negra de las herejías. Otros abandonaron la lucha cuerpo a cuerpo con los imperiales, chillando en un lenguaje secreto mientras corrían hacia la impresionante figura del señor de la guerra. Cayeron sobre él con cuchillos y con sus puños, arrastrándole hacia el suelo. Sus cuchillos ensangrentados subieron y bajaron durante unos febriles y preciosos momentos antes de que los Argentum acabaran con todos ellos. Camodus acabó con el último cultista. Lo envió de una patada contra el parapeto, le rompió la mandíbula de un culatazo y luego le pegó tres tiros en la cabeza. No quedó nada sobre sus hombros. Al no tener una cara donde escupirle, escupió sobre el medallón que llevaba, un emblema de latón con las tres caras del arconte. Despejado, gritó. Camodus se volvió cuando el señor de la guerra lo llamó por su nombre. Slido yacía donde había caído, su uniforme estaba teñido con sangre, la mayor parte de ella era suya. Está hecho, dijo. La sonrisa de sus labios era sincera y su voz se mantenía firme. Sí, está hecho, mi señor de la guerra, dijo Camodus. Aún se podían escuchar disparos por el palacio, algunos de ellos acercándose. Él apartó la mirada el tiempo suficiente para despejar sus ojos. Tenemos que sacarlo de aquí. Sí, sí, murmuró. Vamos entonces. Deja de llorar como un crío y ayuda a este anciano a ponerse en pie. Haced una camilla, ordenó el sargento a Yael. Usad lo que sea, con lo que podáis. No te atrevas a obedecer esa orden, Yael el señor de la guerra se levantó con las piernas temblorosas, ayudado por los que tenía más cerca. Sé que puedo morir, pero no soy un perezoso. Voy a salir de aquí andando, como querría la santa. Yael y Tiri sujetaron al anciano, llevándolo entre ellos mientras caminaban. Eso fue suficiente, caminó entre ellos, en lugar de dejar que lo llevasen. Lleva mi espada, Camodus. Es una útil compañera. Sí, mi señor de la guerra. 15. El edificio tembló, sacudido por la distante artillería. La mujer enmascarada no se avergonzó de sus lágrimas, o al menos no sintió vergüenza de estar sollozando en silencio ante alguien como él. Ella permaneció ante él durante toda la narración, sin interrumpirle, sin ofrecerle agua cuando su voz se quebró, ni solicitar ninguna aclaración. Solo se mantuvo en pie, delante de él, con el cuchillo en la mano. Eso es lo que pasó, dijo Camodus. Así es como murió tu rey. La máscara de carnaval con nariz ganchuda lo miró con una burlona y exagerada sonrisa. No era mi rey. Soy del pacto sangriento. Sirvo a Gaur. Pero Natsibar era el mejor de todos nosotros, le lloraré el resto de mis noches. Pues parecía estar muy lejos de encontrarse bien, la última vez que lo vi. Ella no pareció sentirse ofendida. Me duele que alguien lo viera así, en aquellos momentos de pánico extremo, sin ninguna esperanza. Pero así lo quisieron los amados poderes, de lo contrario nunca hubiera sucedido. Camodus tragó saliva, tratando de humedecer su reseca y dolorida garganta. Ya conoces el resto. Las batallas en palacio. La retirada del Argentum. La salida del señor de la guerra. Si ella se acercó más y se inclinó cerca de él, como la última vez que lo había cortado con el cuchillo. Supongo que te creerás muy valiente, ¿no? Al impedir que un hombre decrépito y moribundo pudiera escapar con sus hermanos y hermanas. Camodus no era un hombre vanidoso, pero si no podía sentirse orgulloso de aquello, no sabía de qué otra cosa podía. Tengo una pregunta, dijo ella y él supo que estaba sonriendo tras la máscara. ¿Qué le pasó a tu amigo y a él? Estaba en retaguardia, a mi lado. Sé que fue alcanzado, pero desconozco su fue de gravedad. Lo que sí sé, es que antes de eso, mató a cuatro de los tuyos. Ella se inclinó más cerca, presionando la hoja del cuchillo contra su garganta. Ya está, pensó. Se acabó. Pero ella no lo mató. Ella parpadeó, sus ojos se reflejaron en la hoja de la daga que llevaba en la mano. Espera, susurró la mujer enmascarada. Fuiste tú, tú te llevaste la espada del señor de la guerra. Eso quiere decir que tu espada. La sonrisa de Camodus llenó su cara. Trono, eres una zorra muy lenta. Ella se dio la vuelta para mirar la adornada espada que antes había arrojado a un lado. La espada que ella había pensado que era de un simple sargento. Era toda la distracción que necesitaba. El sargento clavó sus botas contra las piernas de la mujer, golpeándola con toda la fuerza que había estado acumulando durante media hora y luego la golpeó en el vientre, empujándola hacia atrás, contra la mesa. Se puso en pie, aún atado a la silla de madera y se lanzó contra ella en un frenético salto, que si alguien lo hubiera visto, lo calificaría como absurdo y hasta ridículo. Siguió dándola patadas mientras ella estaba encogida en el suelo, sus botas golpearon su cara, rompiendo sus mejillas, la nariz y su repugnante máscara de bruja. Cuando cayó de espaldas, la silla de madera se rompió y varias astillas de afilada madera se clavaron en su espada y en sus hombros. Aún tenía las manos atadas a la espalda, pero no importaba. Ya estaba lo suficientemente libre. Kamodu se lanzó contra ella mientras la bruja seguía gimiendo en el suelo. Su rodilla cayó bruscamente sobre su garganta, aplastando cualquier esperanza de respiración. Los rasgados ojos de la mujer se abrieron de golpe hasta llenar su cara púrpura mientras le arañaba sus muslos y el pecho, clavando sus dedos en las heridas abiertas. Kamodus escuchó unos agonizantes silbidos, pero no aflojó la presión ni un solo momento. Deberías haber pedido ayuda cuando tuviste la oportunidad dijo. Ella pateó inútilmente su espalda y le dio unos golpes cada vez más débiles en su frente. Ahora su cara era azul. Kamodus gruñó y presionó con más fuerza. Las vertebras de la bruja se partieron con un chasquido sordo. Finalmente, se quedó inerte. El sargento siguió presionando durante otros 30 latidos de su corazón, asegurándose de que no se volvería a levantar. Varios minutos más tarde, tras librarse de una manera bastante torpe de las ataduras, Kamodus recogió a Liberatus del suelo y sacó el exquisito sable de su vaina de liso cuero. Un relámpago corrió a lo largo de la hoja curva cuando pulsó la runa de activación. Un placer haber hablado contigo dijo al cadáver de la mujer, echó un vistazo hacia la única puerta de la cámara y salió inmediatamente a través de ella. 16. Como fuga, no fue nada elegante. Le habían hecho muchos cortes y sus heridas dieron al traste con cualquier intento de huir a una velocidad decente. Kamodus se inclinó tambaleándose en la carretera, escupió entre sus apretados dientes, tragándose el dolor de cada dolorosa respiración. Bajo su pecho, su uniforme estaba teñido de rojo en aquellos lugares donde no estaba totalmente destrozado. Decenas de cortes corrían a lo largo de sus piernas. El interior de sus botas estaba caliente y chapoteaba y no era sudor. La pérdida de sangre pronto acabaría con él, después de todo, al parecer, la bruja sí que acabaría matándolo por las heridas de su cuchillo. Kamodus tuvo que ponerse a cuatro patas más de una vez mientras trepaba por los escombros, intentando mantenerse en movimiento, sin importar las veces que perdía el equilibrio. La ciudad a su alrededor estaba totalmente en ruinas, restos desnivelados de edificios destrozados y carreteras reventadas. El palacio, aparentemente tomado por los imperiales unas horas antes, se alzaba hacia el sur. La mitad del mismo aún ardía tras las derruidas murallas. Realmente, la bruja y sus amigos no le habían arrastrado demasiado lejos. Pasaron casi cinco minutos antes de que los disparos comenzaran a buscar sus talones y a casi rozarle los hombros. El sargento se lanzó detrás del montón de escombros más cercano, la espada del señor de la guerra agarrada en una mano con la mitad de los dedos fracturados, echó un vistazo para ver quiénes eran sus perseguidores. Eran dos, corriendo sobre la tierra arrasada, disparando desde la cadera. Tenían el mismo aspecto grotesco que la bruja. Aquellas metálicas máscaras de carnaval de nariz ganchuda y sonrisa burlona, también vestían el mismo uniforme escarlata. El pacto sangriento. Esperaba que no hubiera muchos más de esos asquerosos bastardos por ahí. Formaban parte de algún culto recién fundado? ¿De algún regimiento enemigo con el que todavía no se habían cruzado? Fueran lo que fueran, estaba claro que no podría sobrevivir a otro de sus interrogatorios a base de cuchillo. Kamodu se dejó caer entre los polvorientos escombros y comenzó a gatear. Si no podía correr, había llegado la hora de ocultarse. 17. El primer soldado vestido de rojo pasó entre las ruinas de lo que había sido un museo, solo tres días antes. Entró con la culata del fusil en la mejilla, apuntando hacia los rincones y a cada montón de escombros cada vez que escuchaba un ruido. Movimientos perfectos, sentidos alertas. La cabeza alta, listo para disparar. Y totalmente ajeno al débil rastro de sangre en el suelo. Mientras pasaba junto a un derrumbado muro de mampostería, un sable golpeó desde abajo y cortó a través de ambas espinillas. Bajo el fusil y disparó, pero no le dio a nada, murió solo un momento más tarde, cuando la espada del señor de la guerra Slido descendió cortando su cuello con un golpe limpio. La sangre crepitó y se volvió negra mientras se quemaba en la hoja de energía. Uno menos. Ahora, a por el otro. Kamodu se levantó maldiciendo el calambre de su pierna izquierda. Ahora cojeaba aún más, incluso al recoger el fusil láser del cultista muerto, fue incapaz de alegrar su rostro. Era un juego del gato y el ratón, en el que uno de los bandos estaba reducido a arrastrarse por el polvo, se acumulaban las evidencias, él solo podría jugar a ser el roedor. Kamodu se arrastró hacia un pilar, apoyando la espalda en lo poco que quedaba del mismo. Sus activos eran un fusil láser robado con media carga, que olía casi como un ataudo abierto, y una de las mejores y más potentes armas de energía conocidas por el imperio del hombre. En su contra estaba el hecho de que el otro soldado del pacto sangriento casi seguro que sabía dónde estaba, aunque su compañero no hubiera tenido la oportunidad de gritar, si había conseguido disparar antes de que lo matara e igualmente preocupante, era el hecho de que Kamodu se estaba desangrando, de forma lenta pero continua. Buenos pronósticos, habría bromeado ya él, pero, probablemente, ya él ya habría muerto. El sargento parpadeó para aclarar su borrosa visión. Lo logró al tercer intento. Ponte en pie, pensó. Es lo primero que tienes que hacer, levantarte. Kamodus abrochó la funda de la espada del anciano alrededor de su cintura, usó el pilar como apoyo para ponerse en pie y agarró su nuevo fusil. Ahora, lárgate de aquí. Pasaron otros dos minutos antes de que su perseguidor lo localizara. En aquellos momentos, Kamodus apenas podía respirar por la boca, tenía la garganta seca y sus parpadeos no lograban despejar su visión borrosa. Algo cayó al suelo. Aún podía sentir el peso del fusil láser en sus doloridos brazos, por lo que debería haber sido su espada. O quizás un pedazo de su armadura. En realidad, no importaba. Ezek Gaitrahir ladró a sus espaldas el cultista. Ezek Gaitrahir Calcazac. Kamodus se volvió y logró divisar una mancha roja sobre un fondo de niebla gris. Yo no hablo ese. Espera, ¿qué idioma es ese? Ezek Gaitrahir gritó nuevamente el miembro del Pacto del Sangriento. Yo no hablo, malvado contestó Kamodus y se echó a reír. Levantó su arma, pero sus manos se movieron como si estuvieran debajo del agua. Oyó disparar una vez el fusil del soldado del Pacto Sangriento y la mancha roja se convirtió en un borrón. Un momento después sintió que caía. No hubo cambios en el dolor, ni aumento de la agonía que sentía. Estaba hecho pedazos. Disparándole no cambiarían absolutamente nada. Sonaron más disparos, más gritos. Kamodus se secó los ojos, pero no podía ver nada a través de ellos. De todos modos, no es que hubiera mucho que ver. Habían arrasado esta hermosa ciudad. Había pasado su vida junto al señor de la guerra. Su vida en la guardia. Había matado un mundo para romper la espalda de una víbora. Por el sagrado culo de la santa, que cansado estaba. Vagamente se preguntó dónde habría recibido el disparo. Podía haber sido en cualquier sitio, porque le dolía todo. Así que esto es lo que se siente al morir. Esto es contra lo que el viejo había luchado hasta el final. Viejo y duro bastado. Estaba a cuatro patas cuando el soldado del pacto sangriento se inclinó sobre él. Sus manos agarraron sus ropas rasgadas, lo cogieron en vilo y lo levantaron, preguntándole si podía aguantar un poco más y si recordaba su nombre. Yo no hablo malvado murmuró de nuevo y se desplomó en los brazos de Yael. 18. Sargento Mayor Camodus Rilland llamó una voz. Puede entrar dijo el guardaespaldas impecablemente uniformado. Eso fue lo que hizo Camodus, aunque su cojera le obligaba a caminar despacio. Cuando se despertó por primera vez, los matazanos habían amenazado con tener que cortarle la pierna. Córtame la pierna le había respondido Camodus, mientras sonría totalmente dopado por los inhibidores de dolor, y lo primero quejera al despertarme, será volarte las pelotas. Pasó cojeando por la puerta abierta, esperando que pronto pudiera volver a doblar su rodilla. Dentro de la tienda del señor de la guerra, había 20 oficiales en pie con uniformes de diversos regimientos, alrededor de una mesa central que parecía estar ahogándose en una impresionante cantidad de papeles. Camodus no miró a ninguno de los altos mandos, pero sí dirigió una mirada hacia uno de los rollos de papel que había caído en el suelo. Una lista de bajas del octavo Irkan. Hecho otro vistazo a la mesa. Por el trono. Eran las listas de bajas de las últimas dos semanas. Deberían haber talado todo un bosque para conseguir tantísimo papel. Camodus Rilland preguntó la misma voz que lo había llamado. Slido, creo que tiene un presente para mí. Sí, mi señor de la guerra. Con un suave movimiento, ofreció la hermosa espada recién limpiada por la empuñadura. Incluso el acto de inclinarse hacia adelante hizo que los músculos, aún no sanados de su espalda ardieran. Temblaba mientras ofrecía la hoja, sintiendo que su pierna le iba a fallar. Una mano enguantada en blanco levantó la espada de Slido por la empuñadura. Tuvo que contenerse, para no arrebatársela y asirla de nuevo. Sí, sí, dijo el nuevo propietario de la espada. Un arma preciosa. Sirvió bien al viejo. Mi gratitud, sargento. Lo suyo fue un acto glorioso. Camodus se hirguió y saludó. Siguió evitando los ojos del señor de la guerra, en su lugar, fijó su mirada en el peto de color plateado del hombre, que encerraba un físico corpulento. Gracias, señor de la guerra. Puede que tenga algo para usted en el futuro, algo en reconocimiento de su valor en el campo de batalla. Puede retirarse, sargento. Camodus saludó de nuevo y se volvió cojeando. Rilan, el señor de la guerra pareció decir su nombre con una especie de mueca nasal. Todavía no he visto su informe. Los traidores de las ruinas, ¿cómo dijo que se denominaban a sí mismos? Pacto sangriento, mi señor de la guerra. Ah, sí, eso. Gracias. Macareth, heredero de Slido, señor de la guerra de la cruzada de los mundos de Zabat, se volvió hacia el personal de su cuartel general. Pacto sangriento les dijo. No me gusta nada como suena.